Buenas, otra vez acá estamos para seguir hablando con parte del equipo que hizo La Chancha de Franco Verdoya que se va a estrenar este próximo jueves 28 en Cinear y hoy vamos a hablar con alguien a quien queremos mucho muy conocida por todos que es Gladys Florimonte y que tiene un papel clave también en la película así que ahora vamos a tratar de contactarnos con ella vamos a enviarle la invitación lo que necesitamos es que Gladys se conecte a este vivo y ahí le mandamos la invitación Gladys si estás por ahí, lo tenés que ver vamos a buscarla mientras, bueno recordarles que vamos a estar varios días antes del estreno y el mismo día del estreno, posterior a la emisión en Cinear de la película vamos a estar haciendo un debate o conversando con ustedes sobre esta película tan necesaria que llega a Cinear y también a Cinear Play vamos a buscar a Gladys y en minutitos ya vamos a estar hablando con ella lo que necesitamos es que se conecte, acá está Gladys vamos a darle la invitación, ahí la vamos a estar esperando ahí estás Gladys, fíjate que te acabo de enviar la invitación para poder hablar con vos y ahí aparece Gladys ahí estamos ya estamos, qué suerte viste, no era tan difícil ay, pero para mí es no saber lo que es porque entre el Skype después el Zoom es como un aprendizaje de todo viste, cómo está te golpe, te golpe, viste, fue cuarentena y aprender a usar la tecnología no, cuarentena no, ochentena decí mejor ochentena no, pero bueno bueno, cómo te encontrás Gladys, hoy en el día no sé número cuánto de esta cuarentena y en la previa ya de este estreno mira, hace desde el 13 de marzo ya ni llevo la cuenta porque yo me vine de Córdoba cuando terminé la temporada me vine a hacer un programa porque empezaba el 16 de marzo y digo, voy a buscar mi perrita después, el fin de semana bueno, nunca más pude volver así que tengo la perrita ya en Córdoba y bueno, nada, me la están cuidando pero se hace muy, muy, muy duro, viste y la verdad que esto viste, espero que termine pronto porque si no nos van a terminar a nosotros y está complicado pero bueno, es algo necesario para poder seguirnos cuidando y protegiendo y también nos estamos adaptando a esta realidad que nos tocó estos días sí, obvio pero viste, esto también de retroceder y todo eso me parece y ya, viste, no sé yo tengo mi forma ya de pensar todo esto, ¿no? tengo bien tomo todos los recaudos todo de 10 pero llega un momento, viste, que ya cansa cansa y ver a todos los médicos en lugar de estar haciendo el protocolo haciendo, a ver, ¿cómo podemos salir de esto? pasean por todos los canales no sé si los viste entonces voy a decir, viste, qué monos de joder ya a mí ya me hartaron hartaron todo es un hartazgo, no solamente a mí, toda la gente y ya lo ven la gente como manifiesta, viste uno sigue acatando estas cosas pero bueno, llega un momento que se hace difícil bueno es un momento complicado pero tenemos algo lindo que es estrenar esta película nosotros hace unos días hablamos para una de las revistas en la que escribo y estuvimos hablando un poco de cómo te llegó la propuesta que es algo que lo contó ayer Franco también que él escribió la película pensando en voz pero no se imaginaba hasta que un amigo le dijo tengo una amiga para mí es para la película a ver, contanos un poco eso fue así, mirá yo estaba en Córdoba y mi amigo dice bueno, estaba con otra gente más también otra gente amiga y entonces me dice Jorge, tengo una cosa para decir una sorpresa me dice ah sí, tengo un amigo que te quiere contratar escribió un personaje para vos en una película yo dije ¿qué está diciendo? ya le había pegado el vino dale dale viste como uno siempre dice sí, sí, dale porque la mayoría vos viste que tenés que creerle moría siempre dice mami, no le creas nada a nadie siempre tengo ese libro ¿no? entonces digo, bueno, dale digo, me encantó me dice ¿le puedo pasar tu teléfono? obvio me dice mirá que es un drama yo digo no, este está delirando me dice esto me piensa si el otro va a pensar Karen me iba a escribir a mí me iba a escribir aunque ni se debe saber que yo hago drama ni nada bueno yo me formé en el San Martín imagínate tengo cinco años con Agustín Aleso con Augusto Fernández bueno yo tomé este camino porque era el camino donde a mí me podía digamos económicamente por eso estoy donde estoy en este momento si hubiese estado en el San Martín todavía quedo en el San Martín y ahora no sabía nada no tendría nada pero bueno son esas cosas que viste después de mucho tiempo me gusta hacer alguna cosita de las que hacía antes y bueno le dije dale bueno me contacto con él él va para Córdoba un día vos estabas haciendo temporada ¿no? yo estaba haciendo temporada creo no, no me acuerdo sí, creo que algo estaba haciendo pero no me acuerdo y nos sentamos en un ahí en Córdoba en un lugar muy lindo cayó él bueno empezamos a charlar y me dijo mirá digo la verdad que me sorprendés y me dice mirá que este no es cualquiera este escribió este hizo películas de primera por ahí no son no son populares pero sí en lo que es el cine tiene un digamos es muy importante él es muy respetado bueno dale yo digo voy a probar a ver qué dice nos juntamos que yo queme digo bueno Franco me encanta lo que me decís mirá esto es una comproducción con Brasil y España bueno yo imagínate yo decía todo que sí viste como ves la gente que te dice mirá quiero hacer esto quiero hacer el otro y después cae nada ¿no? entonces me dice él ya te iba a llamar la productora bueno efectivamente tenía otra persona que lo conocía y me dijo que era serio todo dale nomás dice a mí me encantaría que lo haga bueno dale sí cómo no sí lo voy a hacer entonces pero 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 este hombre no me vio nunca es decir no él me veía que le encantaba todo pero que ese personaje lo había escrito para mí y insistía con eso entonces la productora me llama te iba a llamar la productora me llama la productora que estaba en España felicitas me dice felicitas me dice hola dije yo qué me dice bueno sabés que Franco escribió el papel para vos sí bueno me encantó la verdad que estoy feliz le digo me encantaría leer el libro sí sí dice vamos a encontrarnos nosotros primero para arreglar el contrato bueno nos encontramos dice yo voy a estar en Buenos Aires nos encontramos ahí en el patio Burris firmé el contrato junto con la otra productora arreglamos la plata está todo bueno de 10 yo estaba fascinada hay que ver a ver si este contrato ya lo tengo dije yo bueno entonces me llama Franco me cita Franco bueno leemos el libro y después después de un tiempo se posterga la película no sé qué había pasado pero se postergó y me dice me llama después felicita me dice mirá que ella empezó a replotar otra vez la película bueno genial me cita Franco voy a a un un lugar que donde se ensayan bueno me junto con Franco leemos la obra me dice bueno después me dijo ahora me dijo vamos a trabajar con el texto dije ay Dios mío vamos a hacer improvisaciones le digo pero por qué digo tenés miedo que yo no dé no yo estoy seguro que lo vas a dar por eso escribí el personaje para vos fue una historia muy linda entonces le digo ay bueno dale Franco le digo pero espero poder no defraudarte no no me vas a defraudar para nada yo confío en vos aparte por eso te elegí y escribí el personaje para vos bueno me empezó a explicar cómo era el personaje leímos el texto todo después empezamos a hacer improvisación no un día varios días hicimos improvisación bueno improvisación con él sobre la base del texto que es lo que yo estoy acostumbrada a hacer cuando yo estudiaba ¿no? hoy por hoy perdón que te interrumpa ahí están diciendo Franco que dice cómo me equivoqué dice mira Franco mentira porque él y otros más otros periodistas me han escrito y Daniel Mañas me escribió un texto maravilloso que la verdad que le reagradezco mirá que es bastante exigente Daniel Mañas que es un tipo que conoce mucho de cine y si él me lo dijo también bueno pero yo confiaba en la palabra de Franco ¿viste? entonces empezamos a hacer es que hay veces perdón que te interrumpa hay veces que pasa esto también que uno viene como repitiendo o haciendo algo muy acostumbrado y cuando viene alguien y te dice tantas cosas bueno es como que no te lo crees también es que no me lo creía yo digo pero estás harta qué sé yo yo a Franco lo conocía pero no tanto pero que después tuvimos nos conocimos muy bien ¿entendés? así que un poco viste me daba miedo por Franco no por mí por Franco porque tanto que él estaba tan contento que me había escrito el personaje que yo había aceptado y le decía a mi amigo ¿aceptará? pero ¿cómo lo voy a aceptar? por supuesto que voy a aceptar por favor dice ponete las pilas me decía el otro ponete las pilas haz las cosas bien que no sabés lo que es Franco dirigiendo que bueno realmente empezamos con la improvisación improvisó conmigo me hacía hacer distintos tipos de cosas no fue una sola vez sino varias veces bueno quedó muy contento me dijo la verdad que estoy muy conforme creo que vas a estar muy bien yo siempre confío en él bueno después de esto nos vamos todos a la cumbre ahí viene todo lo otro me dice bueno yo quiero que hagas esto así así no quiero tanto maquillaje no quiero nada de maquillaje casi nada y eso no te daba miedo perdón que te interrumpa porque digo uno también está acostumbrado a verte siempre como con máscaras y acá en la película estás desnuda en todo sentido digamos con un poquitito viste nada más que para estar a la altura de digamos de del puma de mi marido bueno ahora después venía a la otra parte ya llegamos ahí me dice bueno mira dice yo ahora quiero me dice porque el puma viste que es un tipo muy exigente es maravilloso el puma es un capo y entonces viste si yo había laburado con el puma pero pero en showmatch haciendo boludeces ¿entendés? entonces me dice me dice ahora vamos a hacer improvisación dice cómo te adaptás con el puma el puma es exigente todo bla 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 sí sí bueno hicimos todo la improvisación unas improvisaciones excelentes él nos iba tirando los temas y nosotros lo íbamos haciendo adaptándonos que éramos marido y mujer es un trabajo que hizo Franco maravilloso que solamente yo lo pude digamos tuve como una cosita así cuando empecé teatro cuando empecé viste cuando vos improvisás y te vas conectando con el personaje y con la otra persona el vínculo bueno la verdad que hizo un trabajo maravilloso y yo tenía un poquito viste de miedo con el puma a ver si al puma no le gusta me dijo flaca estás bárbaro estás genial estás muy bien lo que estás haciendo muy bien viste entonces porque también en un principio cuando te hacen la propuesta no se sabía que el puma iba a ser tu marido o vos ya sabías desde el principio no yo ya sabía que iba a ser mi marido ah ok sí sí ya sabía que iba a ser mi marido lo que no sabía quiénes iban a estar los brasileros viste y Joao que se llama el pibe que nunca me acuerdo como miércoles pronuncio el nombre del nene y este Raquel Caro bueno entonces Rodrigo 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 ahora me hace acordar Rodrigo Rodrigo bueno entonces este bueno terminamos la improvisación después viene toda la parte de vestuario comenzamos el rodaje entonces me agarra Franco y me dice bueno ahora ya que tenemos todo vos acá tenés que ser natural vos tenés que ser ese personaje que compusiste estas manos no la gesticulación no no muevas tanto esto no mueva los ojos no mueva no hagas gesticulaciones porque todo eso es grande en el cine la pantalla gigante claro no hablés tan fuerte ni nada bueno todo comenzamos con el rodaje bueno yo imagínate acordate me hizo como una él me dijo como una palabra entonces vos cada cosita que vas a decir vos te acordás de lo que yo te estoy diciendo ojo las manos ojo las caras ojo todo todo fue una tortura al final entonces Franco una tortura vos no sabés lo extraordinario que es como maestro como director ahora después viene la parte de dirección entonces bueno todo eso repite las escenas no menos de 8 10 veces 15 veces es tan tan obsesivo tan obsesivo de cada cosita no porque la luz esta ah espera no no muevas tanto las manos te dije acordate no por esto no por bueno todo así y que la luz y que esto que esto no estaba acomodate todo así yo te voy a decir algo es extraordinario porque la verdad como director ojalá que siempre me tenga en cuenta para sus películas para teatro porque también viene una obra de teatro que hizo el perro que nunca me acuerdo los títulos la del corazón del perro la dirección es soberbia y los actores están extraordinarios la verdad ya por bueno eso es aparte ¿no? igual ya está ya lo con esto queda públicamente que para todos los próximos proyectos ya tenés que estar esto queda de testimonio ojalá ojalá que que realmente me ponga porque me encanta me encanta Franco como es como director como maestro como todo todo como autor bueno llega vos es que hay una escena una escena que yo estaba había estado en la falda que estrenaba el teatro un teatro de la falda y tenía nada más que una horita me tuve que cambiar irme a hacer el estreno y después porque se tenía era el teatro de Edén viste que entonces fui a hacer la apertura y después me mandó un digamos un este un auto y me fueron me acompañaron toda la producción todo y me llevaron me trajeron bueno llegué me cambié rápido la escena viste donde estamos comiendo todo la fiesta esa escena vos me dijiste que duró vos le tomaste le controlaste el tiempo vos me lo dijiste cuánto tiempo seis horas y media si mira que estaba fresco todos te cuidaban porque la verdad que la producción impecable este aparte un respeto todo respeto que era una cosa solamente una sola cosa tengo una crítica una sola crítica que después te la voy a contar bueno entonces nos sentamos ahí este y continuamente las escenas era corte pum el otro pa de costado del otro seis horas y media fue la escena que a mí más me impactó y la que más me gustó si bien todas las escenas eran veinte veces treinta veces porque una obsesividad con cada cosa por eso la película es un diez no hay nadie que pueda llegar a criticar esta película nadie todo elogio va a ser de hasta 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 mi personaje yo fíjate vos que soy difícil que vengo de la comedia que nunca hice una cosa así y es como yo le decía franco es como un hueso que había que defender pero un personaje riquísimo y todo el mundo me elogió por el trabajo gracias a franco también es que en realidad no vamos a no vamos a contar porque es lo que estamos tratando de hacer y que también le pedimos a los colegas a los críticos y demás que no revelen la historia de la chancha para que la gente la pueda ver y acercarse porque más allá de que no deja de ser un entretenimiento como decíamos ayer con franco es una película que tiene una función social específica y en estos momentos en donde el aislamiento también puede acercar de maneras complicadas a los niños y la idea es no revelar nada pero bueno esa escena que vos justamente estás diciendo es una escena clave y justamente las mujeres de la película tanto Raquel como vos son personajes que no tienen una información y que por eso también son tan importantes y bisagras de todo lo que después acontece tal cual y el trabajo de Meloni que es bueno bueno Esteban es increíble ahí te está poniendo Esteban sos una grande Gladys y te pone un corazoncito porque dice que sos me encantó laburar con Esteban de Esteban también me ayudó mucho es decir todos todos porque sí sí está bien o se reían o muy bien o muy bueno viste siempre el aliento bueno Esteban el personaje de Esteban es chapó 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 el de Raquel increíble también el del nene Rodrigo Rodrigo increíble era un hincha pelota así con la película igual pero y el trabajo del perrito también chico el trabajo que no pudo ser tu perrita no pudo serlo Martita lo hubiese hecho mucho mejor porque yo me tenía que adaptar con el perrito que era como mío yo para mí era mi Martita ¿entendés? iba a ser Martita el personaje pero no estaba bien entonces no quería porque el perrito también estuvo en el set mucho tiempo también Franco 20 veces 30 veces con el calor que hacía le daban agua había un veterinario no no un cuidado total y quiero y quiero también rescatar el trabajo de Cristina Cristina te está escribiendo por ahí a cada rato aparece Cristina hizo un laburo un laburo que ya lo van a ver difícil solamente ella lo puede hacer porque realmente la realización de Cristina es impecable mirá que yo no veo películas argentinas no sé no digas eso no porque a ver porque siempre viste con el humor y todo eso pero esta película ojalá todos hicieran este tipo de película y ojalá que esto tenga muchos premios Rolando porque la verdad que es una película que la gente se va a quedar con la boca abierta y mirá que es un tema que todavía no estaba ¿eh? un tema que todavía no estaba fijate que esto hablábamos el otro día o generalmente por ahí en el cine siempre se lo trabaja desde el lado de la mujer lamentablemente también y esto es es una historia de un hombre que intenta olvidar algo que le pasó en su vida y que el destino lo pone de nuevo frente a eso así que es interesante y algo que decía yo ayer el día jueves se va a estrenar con otra película La Chancha y que las dos tienen la vulnerabilidad de los niños y los adolescentes como eje y digo en estos tiempos es muy importante también poder enfatizarlo y reforzarlo y además son dos películas que no no subrayan no es golpe bajo son historias maduras para nuestro cine así que eso es muy interesante y que estés vos y que esté el Puma ayuda mucho más a la visibilización no por desmerecer al resto de los compañeros pero digo nunca va de la mano esto de lo popular y el cine entonces es interesante el trabajo que hicieron de Castro también la mezcla que hizo Franco es maravillosa ¿me entendés? el trabajo del Puma bueno ya lo van a ver lo que es el Puma el Puma es está increíble no es que uno puede decir que nadie está mal nadie yo la vi la película y yo cuando me vi dije opa ¿viste? por ahí algunas partecitas digo ay soy yo y en la otra digo ah la miércoles qué bueno lo que hice ¿entendés? y la verdad que mirá se la di a mi sobrina para que la viera le encantó y me dijo yo al final hubiese hecho otra cosa no quiero contar porque la gente queda a criterio de la gente obvio obvio me dijo lo mismo es decir que por ahí no mejor puede haber una segunda vuelta una segunda película digo yo ¿no? pero bueno esto de que te llamó Franco para hacer algo distinto porque también lo que pasa mucho en el ambiente es como que siempre se los convoca para hacer otras cosas ¿qué cosas te removió esto de poder actuar sin máscaras? esto que vos decías seis horas Franco tipo torturándote no vamos a usar la palabra tortura no pero dándote las indicaciones reforzándolas ¿qué te movilizó a vos? ¿y qué tenés ganas de hacer digo a partir de esto también? a mí me encantó me encantó de repente yo digo al principio medio como que me digo uy hacer yo tengo que actuar sin una máscara sin un pelo sin una peluca sin otro tipo de maquillaje era como muy raro ¿viste? uy no daré ¿viste? Franco me decía estás excelente te felicito los directores de allá de cámara que les había gustado a todos y bueno que está acostumbrado Esteban Cristina que son gente que hacen cine ¿entendés? hacen este tipo de cine después este el Puma también me dijo quedate tranquila y me quedé muy bien con lo que me dijo Franco ¿entendés? después estaba toda la gente de Córdoba los productores de Córdoba también Luciano que lo quiero nombrar porque Luciano la asistente de dirección impecable las chicas de producción muy atentas todo vestuario todo todo la verdad la pasé muy muy bien y muy contenta y te da ganas de hacer más cine tenés ganas de hacer digo si bien vos habías hecho algunas cosas asociadas siempre al humor y a la máscara y al personaje pero tenés ganas de actuar otras historias sí me encanta me encanta me encanta me gustaría volver a hacer este tipo de cine me gustaría la verdad me encantó fue una experiencia maravillosa y nada para mí es muy importante esto y por ejemplo obvio y es un momento importante también y digo en un punto nosotros el otro día cuando hablábamos hablábamos de esto bueno que es una situación digo a uno le encantaría que fuera en el cine pero en un punto va a facilitar que se conecte y que pueda haber más gente todavía porque generalmente nosotros concentramos todo en la ciudad de Buenos Aires esta película además es una coproducción entonces es muy interesante lo que puede pasar con la película porque va a estar en la plataforma y va a estar el jueves y el sábado para que la puedan ver en la tele digo la vas a volver a ver sí yo la quiero ver bueno la voy a ver en televisión que la tuve que ver nada más que a través del teléfono pero me gustaría verla en grande viste y bueno a mí me parece también lo bueno que esté en la plataforma y que se esté estrenando ahora el 28 ¿no? a las 22 horas me gustaría también verla en cine obvio y ojalá bueno tal vez en algún momento se pueda o sea esta resolución del Instituto Nacional de Cine y Artes Cinematográficas permite que después de estas pasadas cuando se vuelva en algún momento al cine la película va a tener el estreno sí me dijeron que a lo mejor puede ser que en Córdoba se iba a dar como tipo autocine había ah mira porque ahora volvió el autocine ojalá que lo lleven a cabo ¿no? porque viste es como todos dicen y después no hacen nada espero que hagan no pero seguramente el cine tiene una política de distribución y exhibición sobre todo del Estado que ayuda y acompaña y en este caso seguramente la vamos a ver pero ahí hablabas del autocine también es probable una nueva realidad y tal vez se pueda ver de esa manera sí ojalá ojalá y aparte se lo voy a dar ahora para verla a Luis Escalela porque siempre me llama para allá me quiere mucho y yo lo quiero mucho a él así que se la quiero mandar porque él está acostumbrado a verme bañero 1 bañero 4 bañero 5 para que te vean otra cosa igual está muy bueno es otro tipo de cine pero pero este me gustó ahí mira está diciendo perdón que te interrumpa Cristina está diciendo que seguramente también la van a estrenar en los mimbres tienen que ir ¿en dónde? en los mimbres claro ¿cómo no? por favor qué lindo la cumbre fue espectacular te digo nos levantábamos muy temprano 6 de la mañana y a las 10 ya estábamos durmiendo yo a veces me iba para Córdoba para mi casa yo tengo mi casa ya y me iba ¿dónde te vas? no me voy para allá agarraba la camioneta y me iba ¿viste? porque a mí soy muy ansiosa ¿me entendéis? cuando hay mucho silencio ¿viste? es como que pero estos acostaban como gallina porque a la mañana temprano tenían que no 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 me estoy riendo mucho el primer día cuando fuimos Cristina se debe acordar entonces estábamos conocí a Raquel al nene a la mamá todo Franco todo estábamos con el Puma entonces claro fuimos ese día estábamos todos reunidos en la cumbre y bueno nos habían traído la comida entonces viste las vianditas y me acuerdo la crítica entonces este no yo no porque me acuerdo tanto nos reíamos tanto con el Puma y Meloni que la brasilera nos daba que había comprado no sé a la tarde había comprado manzana banana y nos trajeron como una viandita así o imagínate semejante tipo el Puma con una viandita entonces nos agarramos a la productora allá de Córdoba y le digo vení Inés digo dejate de ser miserable boluda de filmación siempre tenemos todo no pero no sé qué pasó dice el Puma estas son vianditas de avión claro del micro eso mirá me acuerdo me mato con eso es lo más me he reído tanto te acordás que tenía la viandita no que había un sanguchito una viandita que nos habían dado unas torrejitas así que Cristina se debe acordar ahí se está riendo Cristina pone ja 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 con una milanesita así nos cagábamos de hambre yo imagina re flaca vos imaginate los muchachos los técnicos todos hasta que después agarrábamos y hacían todos asados viste nada ahí me decían que Esteban era como el que coordinaba también iba compraba armaba pobre Esteban y me decía Esteban toma toma una manzana amiga el Puma nos daba un montón de frutas porque no teníamos donde ir a comer porque es un lugar arriba de la montaña y no podés bajar y subir me entendés tenés que tener el vehículo para hacerlo pero ese día no ese día varios días nos daban las frutas así y después no lo sé de filmación comíamos hasta por la noche ¿me entendés? ¿y cómo hacías esto? antes hablabas un poco de que bueno que vos y lo hablamos el otro día de que por ahí vos no estás acostumbrada a esto del silencio de estar esperando y demás ¿cómo manejabas esa ansiedad? y esto también se iban a dormir a las 8 de la noche y vos querías nada seguir o no, estaban todos durmiendo el Puma me dice hija de puta me decía te fuiste te fuiste ¿qué hago con todo? y yo me quedé acá y bueno boludo por ese llamado no íbamos arriba a tomar un café o algo no sabés era el silencio terrible y sí las horas de espera para hacer las escenas no sabés que tenían una sincronización así estaba todo sincronizado o sea vos te asistaban una hora y era la hora y filmabas sí sí o 20 veces por lo menos cada escena por ahí tenía dos escenas me tenía que ir después me fui a buscar a las 6 de la tarde ponele para la noche una cosa así pero no una sincronización tenía muy pocas veces he esperado mucho pero sí de repente a las 8 de la noche comíamos y a las 9 ya estábamos durmiendo me entendés aburrido sí la verdad que sí porque tenía eso era Franco seguro Franco estaba con el los mandaba todos a dormir estaba con el libro con la producción todo el tiempo lo que no le gustaba hacía reunión de producción y chau viste pero después todos los actores el nene iba con la mamá porque viste el nene era intenso viste había algo con la pileta quería todo el tiempo ir a la pileta me contaron a la pileta y rompía la pelota con el perro no, no, no el perro no el perro no se juega tanto viste el perro hay que dejarlo brinca, brinca, brinca no sé qué mierda la brinca brinca viste bueno la verdad que nos reíamos mucho con el pibe y este pero Franco coordinaba estaba en toda y no descansaba yo no entiendo Franco tenía una energía impresionante pero después sí viste con los demás hablábamos un ratito y después nos 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 íbamos a dormir que yo en realidad no me iba a dormir a las 9 de la noche igual igual me dijeron que tipo viaje de egresados o algo en algún momento organizaste algo en tu casa y ahí dicen que corrió Ferneca y Pirinha no sé qué pasó por ahí bueno yo tenía una casa en Causana viste en Córdoba en Causana a Raquel le encantó Raquel dice que quiere volver a Causana por supuesto que sí y vos sabés que bueno quedaron a dormir comimos nada cada uno hacía su historia pasábamos letra porque Franco quería la letra como el padre nuestro entonces mientras Raquel estudiaba en un lugar a ver me decía Franco a ver a ver qué sabés y empezábamos a pasar la letra el único que nos fue saber quién fue Meloni Esteban Esteban ¿qué pasó? Esteban a ver ahora si nos pone por ahí mañana se levantaba a correr después había ido no sé un amigo entonces corrían y no lo iba a dejar solo qué sé yo qué pero viste la casa era grande así que bueno podría haber ido igual ¿qué pasó Esteban que no fuiste a la casa de Gladys a ver si nos pone por ahí mira se quedó mal van a tener que organizar post pandemia y post estreno o algo tenemos que organizar para cuando se estrene en como se llama en Córdoba y ahí vamos a ir o en Brasil se van todos a Brasil por favor quiero ir a Brasil igual ahora no ahora no que está medio complicado Brasil pero después digamos digamos bueno ahora no porque ahora está pero cuando un poquitito baje yo no tengo miedo y te digo la verdad bueno y vos organizás todo ahí a otras cosas y no al virus hay que tener respeto no miedo obvio obvio y cuidarse como todos estamos haciendo en casa y limpiarnos y demás la película se estrena el 28 vos tenés que vender la película digo vos sos una gran vendedora remadora vos tenés que vender la película la gente tiene que verla ¿por qué? mirá la gente la gente lo tiene que ver porque es una película totalmente diferente a lo que está acostumbrado de ver con unas actuaciones increíbles con una actuación de Meloni que bueno Meloni ¿lo conoce? Chapo bueno ni hablar del Puma Goiti ni hablar es un capo de los capos completo en todo sentido hace drama comedia todo después estos dos brasileros tanto el nene que es una maravilla una maravilla como actor el pibe la verdad que la gente se va a re sorprender Raquel que es excelente lo que hace muy creíble está está pero soberbia mi personaje que se van a sorprender porque no van a ver el humor que están acostumbrados a ver van a ver otra faceta de lo que hago es otra faceta y yo después quiero que me digas que me hagas otro reportaje de esto que le pareció a la gente bueno el día jueves el día jueves nosotros vamos a estar posterior al al estreno perdón se me cayó posterior al estreno vamos a estar debatiendo y ahí después te anotamos y te contamos igualmente vos sabés que el trabajo que hiciste es y no porque yo esté haciendo esta serie de reportajes ya lo hablamos el otro día estás increíble todos están como corridos de lo que uno está acostumbrado a verlo y me parece que eso es algo valioso y más en una historia tan necesaria como esta digo que tiene que va a trascender y que va a quedar como un hito dentro de lo que es el cine argentino por trabajar una temática que hasta ahora no se había tocado de manera muy curiosa pero es así no se había trabajado totalmente y aparte bueno lo que es todo lo que es en sí la película la fotografía lo que es el paisaje lo que es la realización de Cristina todo lo cuando hay una cosa que es la procesión y que este ese par que transformó esta mujer y todas las cosas que hizo yo creo que la gente se va a sorprender mucho 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 es una película para verla de verdad pero no lo yo soy muy crítica yo si me tengo que criticar algo hay una sola que no te lo voy a decir no dale decí no nos lo decí después del estreno después del estreno pero hay una cosita a mí a los demás ni lo vieron pero yo yo soy muy crítica a mí cuando Franco me dijo este te gustó me encantó le dije me encantó sabe que yo no soy de regalar este no soy de elogio la gente que va por más que yo haya estado mirá en este momento yo estoy saliendo en otro lugar que están pasando Cenicienta donde yo trabajé y sin embargo estoy haciendo está divino eso pero yo me quedo haciendo este reportaje porque quiero ver esto quiero hacer esto porque esto es lo que a mí me gustó mucho mucho de verdad lo otro es más de lo mismo me explico lo mismo yo soy muy crítica muy crítica o me gusta o no me gusta por eso hice en la obra de teatro de Franco que es tan espectacular mirá que yo voy a los teatros y siempre a veces digo qué lindo es muy interesante y me da cosa criticar a veces a los compañeros viste y porque uno también sabe el esfuerzo que lleva una obra de teatro una película esta película fueron seis años de proceso y en realidad toda la vida de Franco está involucrada en esta película entonces digo uno sabe también cuando es una crítica que lo piensa o sea cuando es algo nacional también porque sabe el esfuerzo pero bueno acá no no nos vamos a guardar los elogios porque volvemos esta película la tienen que ver por una cuestión que es necesaria pero además también porque es una película que muestra actores que generalmente nosotros estamos acostumbrados a ver vos Gladys sos parte de nuestra vida siempre en el cotidiano desde el humor y ahora lo sos parte también desde otro lugar ahí te están poniendo cosas re lindas que después seguramente vas a poder leer desde Neuquén te mandaban saludos mira y Franco Franco agrega algo ahí y dice solo voy a agregar que Gladys es una de las personas más humildes y profesionales que conocí y digo volviendo a todo esto que vos estabas contando antes de todo el esfuerzo y todo el trabajo que hiciste con él que el director te esté dando esa devolución también es algo que te lo tenés que guardar y llevar y ahí ingresó Rodrigo 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 fala yo ¿cómo estás? porque él no me entendía nada pobre Rodrigo hace un trabajo el pendejo maravilloso sí sí es increíble mira desde Santa Fe te están saludando desde Neuquén por ahí son amigos tuyos Luis Cano te tiran corazoncitos pero son gente que yo he ido a trabajar con otras cosas viste con teatro o shows entonces me he ganado mucho el público santafesino mucho también así que a todos Gladys a todos nos ganaste a todos vos sabés lo lindo que los productores de televisión el otro día me escribieron que vieron la película y están fascinados viste la verdad que están muy fascinados no lo pueden creer y es una película maravillosa la palabra de Daniel Maña para mí es muy importante porque es un tipo muy exigente viste ha estado con cine digamos de Estados Unidos de Nueva York y todo eso conoce figuras importantísimas y para que él lo diga viste también para mí es muy importante y me escribió pero vos sabés vos sabés que más allá de eso o sea que también la palabra de la gente que trabajó en la película ahí están poniendo todos cosas hermosas Esteban te acaba de escribir algo hermoso pero digo también es una oportunidad para que vos te animes a hacer algo distinto porque también uno viste que como que siempre hace lo mismo y como que se acostumbra en el fondo ahí nos están preguntando dónde se puede ver la película perdón que te la van a poder ver el jueves a las 22 horas en Cinear y a partir del día siguiente durante una semana gratis a partir de las 9 de la mañana en Cinear Play la película se va a emitir de nuevo el sábado 20 no 30 a las 22 horas y bueno y seguramente en algún momento vamos a poder verla en el cine buenísimo y ojalá que tenga muchos premios porque la verdad que se merece primero y principal el premio Franco con el libro y bueno y todo lo que hizo un gran premio y después mis compañeros porque están tanto Esteban como como el Puma se merecen y la revelación el pendejo porque la verdad que es increíble muy muy bien viste que dar el vivo te mandan besos corazones mira te da un premio Franco te di una copita Sergio también te manda saludos pero bueno escuchame no tanto premio y que me convoque para otra película ya puso antes de que vos vas a ser parte de su próximo proyecto así que tanto y fíjate que él además es multifacético porque tiene teatro cine es como un multimedio así que en cualquiera de los proyectos seguramente vas a estar trabajando me encantaría la verdad que hoy también lo dije en Radio 10 que íbamos a estrenar en lo de Coco Sile también mucha gente lo escucha así que me gustaría yo le dije a Coco miralo porque la película está increíble así que y bueno si Dios quiere yo creo que va a andar muy bien esto sí 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 obvio le tengo mucha fe vos sabés mucha fe está bueno y cuando uno sabe esas cosas sabe que que eso va a funcionar y repercutir la verdad que un producto bueno era un producto bueno me di cuenta cuando empecé a trabajar con Franco ahí me di cuenta que ponía todas las garras ponía todo toda su experiencia porque un director no te hace eso un director que te hace te agarra el libro bueno tenés que punto más listo o no o te puede dar instrucciones como es el personaje o que quiere así Franco hizo una improvisación conmigo a ver vos me entendés lo que te digo me hizo digamos aprender yo aprendí entendés lo que como moverme como sé que no tengo que gesticular cuando voy a hacer cine es decir un aprendizaje que para mí me hizo como de maestro claro está buenísimo está buenísimo y está bueno también que vos hayas aceptado porque digo eso es lo que hablaba también un poco él desde la humildad o sea porque tenías ganas de aprender porque vos sabés que digamos este logro o esto que vos ves en la película es parte tuya es parte de Franco es parte del equipo así que nada yo de nuevo agradecerte una vez más es un placer siempre charlar con vos seguramente vamos a estar hablando nuevamente pero bueno lo que vos hacés en la película también va a sorprender así que todos el jueves 28 a las 22 horas en cinear a ver la chancha gracias de nuevo Gladys por tu tiempo gracias Rolando te mando un beso grande y que la gente no deje de ver esta película porque se va primero que va a pasar por varios estados porque es maravillosa la película es maravillosa con unos trabajos increíbles y aparte no tienen que dejar de verla porque estoy yo y estoy en otro obvio obvio gracias Gladys para todo Brasil también que están los compañeros allá a Rodrigo a Rodrigo y a Raquel y al Puma y a Esteban y a Franco Cristina y a todo Córdoba que trabajó en la película Luciano Girela a todo dale dale le mandamos gracias Gladys gracias Gladys gracias a todos que 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 se